Hermano progresista, tú has sido el principal testigo de la obra que hemos realizado juntos. Por eso, es necesario que continuemos en la ruta del progreso y lleves el mensaje a todos los ponceños. Muévete a votar y no permitas que otros decidan por ti. Vamos juntos hacia el triunfo el 6 de noviembre. Lleva a tu familia, vecinos y amigos, no te quedes en tu casa. Y si no tienes transportación y necesitas asistencia, llama ahora al 787-376-3488. Tu alcaldesa Mayita Meléndez.